Estamos en línea, estamos online, señores y señores, los sobrevivientes de Survivors. Pues básicamente decirle a la gente que estábamos nosotros en listos puntuales para empezar este en vivo. No sé qué le pasó al Facebook. Son las 12, las 12 con 5. Nos retrasamos 5 minutos ahí por estas broncas de Face. Pero bueno, así pasa. Señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, yo soy Buenbaro Ponce. Hoy, 8 de octubre del 2020. Saludo a mi compañero, el señor Leodolarte. ¿Cómo estás, Lito? Miguel Amarito, ¿cómo estás? Y te tengo una sorpresa, mi hermano. Espero que te guste. Espero que... Porque nos pusimos de acuerdo. Ahí está. Ahí está. Hoy, en esta mañana de hace 35 años. 35 años. Ah, 35. Perdón. Y tienen que ser las originales, ¿no? Esas son las de hace 30 años, Lito. No, las compusieron y... Hombre, fue un hitazo en aquel entonces. Sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo, sigue siendo. Yo estaba acostumbrado a las 17, pero... Oye, la verdad es que... No, de nada. Feliz cumpleaños. Hoy, 8 de octubre. Mira que yo estaba dando mal tu fecha de nacimiento. Oye, ¿y cuántos son los que cumples? ¿Cuántos son los que cumples? Nos vemos de la edad. Nos vemos de la edad. Bueno, de hecho, aquí entre nos, ahorita que estamos solitos, me han dicho que te ves más cáscara tú. Pero yo digo que... Sí, la verdad. Es por el camino recorrido, Emilito. Has recorrido más que yo. Ah, sí. No, no. Y también el cabello. El cabello ya largo te hace ver más grande, pero... Y ahora sí te veo acá tus chinos, ¿eh? Si te salen tus chinitos. No, ya lo tengo largo. Ya, ya lo tengo largo. La verdad, yo creo que ya me lo hubiera cortado. No sé. Porque como que de repente, cuando sales de bañar, ya se enfría el pelo y ya te pega en la espalda y le dices... Ay, ¿no? Y luego con el frío, no, hombre. O sea, déjate lo largo. Está de moda. No te ves mal. Oye, sí. Imagínate, este... ¿Conoces a David Páramo, no? El de imagen. Sí, sí, claro. ¿Cómo tiene su grella? Nada más que está mamey. Nada más me falta estar mamey. Pero ahora ya con lo nuevo que nos va a poner nuestra querida Wendy, yo creo que voy por el buen camino. Sí, oye, recordarle a la gente que el próximo martes... Martes, ¿qué va a ser, Lito? Martes 13. Fíjate, Martes 13. Martes 13. Martes 13, de buena suerte. Martes 13, de buena suerte. Sí, vamos a tener el en vivo. Esperemos que no nos pase lo de ahorita, que bueno, ahí no sé qué le pasó al Face. Pero vamos a tener un en vivo con nuestra amiga Wendy, que ya nos va a poner en cintura, Lito. Ahora sí nos va a poner a dieta, ¿no? Exactamente. Por ahí nos mandó un link, ¿no? La verdad, te lo voy a pasar. Es común. O sea, ayer más o menos le di un vistazo. No, no lo llené. Pero, pues, sí te pide medidas de brazos, de cintura, de cuello. Te pide medidas de pecho, ¿no? Este, estatura, peso. Que si tienes alguna enfermedad, familiares con alguna enfermedad. O sea, si te hace algo, viene. Pero sí, sí queda en secreto, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. No sé por qué cuando le di a enviar decía, ahora está publicado. Sí, sí, sí. Está publicado y lo puede ver todo el grupo de Wendy. Y nada más son 35 millones de gorditos, ¿no? Lo bueno es que los vamos a poner ahí entre tanto gordito, Miquel. Nos vamos a encontrar amigos. Oye, se me hace muy lógico, muy loable que sí, pues, obviamente te midan esto. Esto que saben hacer los nutriólogos, que medio yo lo entiendo, pero la verdad es que nunca lo he sabido sacar. Que si la masa, la estatura, el peso, la edad y todo esto, para que te saquen una dieta acorde. Lo único que yo temo, señor del arte, es que es difícil llevar las dietas, no me refiero por la falta de voluntad, sino muchas veces, vamos a ver cómo está, no me quiero adelantar, pero muchas veces porque, ya sabes, es que tómate 5 gramos de almendra, y es que ahora toma el yogurt, este, deslactosado, no sé qué. Hay cosas que son fáciles de conseguir, pero luego parece mentira y cosas que no son tan fáciles, ¿eh? Entonces, vamos a tratar de apegarnos lo mejor posible. Por lo pronto, mi querido señor Leo del Arte, mañana, viernes 9 de octubre, nos toca pesarnos, ¿eh? No te vayas a hacer, mi hermano. Sí, mañana 9 de octubre nos toca pesarnos. Bueno, yo siento, yo siento, bueno, no voy a poder seguir la instrucción de mi querida Wendy, que dice que nos pesemos sin zapatos, sin cinturón, sin celular, tratar de estar hasta desnudos, ¿no? Si es que se puede. Yo no puedo porque me peso en la báscula de la farmacia de mi colonia. Pero sí, pero pésate igual, pésate igual como siempre, o sea, siempre en la misma playera. Exacto. Este, no sé, no lleves cinturón, si llevas llaves y celular, pues déjalas a un ladito y quítate los zapatos. Pero es que me tengo que grabar. Ah, bueno, pero nada más rápido, nada más rápido el celular, ¿no? Exacto. Entonces, pues es lo que ella dice, ¿no? Si se van a pesar, quítense todo tipo de ropa, pésense lo más ligero que puedan, y en algún lugar que ustedes puedan estar desnudos, pues sería lo mejor. Claro. Si no, pues nada más traten de no llevar cinturón, zapato ligero, tratar de quitarse los tenis, y pues ya, ¿no? Entonces, yo creo que sí, mañana a nueve nos pesamos. No creo que haya bajado, pero tampoco creo que haya subido. Bueno, eso ya es una ventaja, ¿eh? Entonces, no estoy tablas. Eso ya es una ventaja, como está ahorita la situación de la engordada. Es que, en serio, señor del arte, yo creo que sí, por lo pronto, yo sí me subí un kilo por mes, ¿eh? Un kilo por mes. No, no, no. O sea, subiste diez kilos, seis kilos. Siete, pues ya vamos para el séptimo mes. O sea, ¿subiste siete kilos? Es muchísimo, ¿no? Es bastante. En la mañana me puse un cinturón, que normalmente usaba en el hoyito número cuatro. Te lo juro, me quedé en el hoyito número uno. No, 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 así te creo. Yo ya no uso cinturón para evitar ese trauma. Cuatro hoyitos, mi hermano. Cuatro hoyitos son los que, ojalá se hubieran recorrido para arriba, no, pero para abajo. O sea, exactamente donde empieza el cinturón, ya sabes, aquí en la lengüeta. Ahí en ese hoyito. En ese hoyito. Ahí luego está la hebilla. Que ya ni siquiera, vaya, que ya ni siquiera la lengüeta a toda hora con el otro, ¿no? Ya se sale. Ya se sale, sí. Se queda ahí asomadita apenas tantito y yo creo que un esfuerzo y se abre el cinturón, ¿no? Pero pues bueno. Oye. Hay que afrontar por gordos. Pues sí, pues ni modo. Por gordos huevones. Sí, la neta, sí. Pero bueno, disfrutamos la comedera y disfrutamos lo que comimos. Por eso ahorita estamos así, pero hay que bajarle un poquitito de peso. Pero vamos a pasar. Sí, pues mañana. Así es, pero mañana 9 de octubre. Roger se tiene que pesar también. Y Roger me dijo, no sé si te lo comento a ti, pero ¿te acuerdas que hace como un mes estaba bien salsa el Roger? ¿Y cómo van? ¿Te acuerdas? Y sí pasó lo que habíamos comentado. Bajó 4 libras. Dice, regresé a trabajar y bajé 4 libras en friega. Pero a las dos semanas se volvió a pesar y ya subió 6. Entonces ya no decía nada, ya estaba calladito. Ya no dice nada, sí. Ya no dice nada. Bueno, ¿para qué se adelanta? ¿Para qué se adelanta? Pues obviamente trabajas, bajas de peso, pero te da más hambre. Claro. ¿No? Entonces por eso. Sí, depende. Pero bueno, también Rosy se pesó, ¿no? Rosy se pesó, Rosy se pesó. Yo no voy a decir el peso que lo diga ella. Exacto. Pero se pesó, hizo su video y todo cumplió. Cumplió cabalmente. Y bueno, el martes que ella solita, que ella solita se mate, ¿no? Porque está feo de andar uno diciendo ahí el peso. No, sí. A mí igual le pregunté, ¿cuánto pesó Leo? No sé, yo pregúntale a él, ¿no? Seguro sí le dijiste. No, no le dije. No, ah, bueno. No, no, no. Ve el chat, ve el chat ahí. Y preguntó, yo sí le dije cuánto había pesado. Yo pesé 99. 99 kilos, huevón. Bueno, pero ahorita yo creo que ya bajaste, ¿no? Ahorita yo creo que ya bajaste. O sea, yo ocho y medio. Pero ya bajaste. O sea, es algo, dirías ganando. O sea, si mañana fuera la final, o sea, si ya estuvieras como ganador casi, casi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué tal y tú nos das la sorpresa y bajaste un kilo y yo bajé 800 gramos? Pues a menos que me dé diarrea un día antes. O solamente así porque no le veo de otra manera. Ponte a comer mucho tamarindo al ratolito. Bueno, tamarindo o nopal o lo que sea. Te haga efecto. Pero bueno, me quedo malito. Yo creo que ahorita, en esta ocasión, todo el mundo está como ahorrando. No hemos salido. Pero aún así ya se está regresando a la nueva normalidad. Y mañana 9 de octubre ya inicia el buen fin para muchos. Muchos dicen que es un fraude. ¿Pero octubre? ¿No es en noviembre? No, 9 de octubre, si no me equivoco. Déjame, te checo la fecha. Yo me acuerdo que era 9 de octubre. Noviembre. Ah, sí, 9 de noviembre. Muy bien, muy bien. A un mes. A un mes. Exactamente. Señor Tomás, perdón por no saludarte, hermano. Es que a Tomás no le entran los retos, por eso no nos saludamos. No le entra, por eso no nos saludamos. Pero ahí nos puso de fondo, Moni. Esta canción de monición, precisamente, me quedo listo a esto de un fin. Que acuérdate que era buen fin. Era un fin de semana. ¿Te acuerdas? Normalmente se llevaba a cabo, precisamente, en este... Cuando era puente. Se aprovechaba el puente, que normalmente se recorrea los lunes. Que hasta ahorita siguen los lunes, pero acuérdense que López Obrador dijo que los quería quitar. Que ya no hubiera ese tipo de puentes. Pero no, ahora va a durar prácticamente 15 días, señor Dolarte. Va a durar... Se tienen, este, planeado que dure 20 días. 20 días. De 9... De 9 al 20 son 15 días. Bueno. De 9 al 20, estamos hablando de 11 días. De 11 días. No sé, vi en una nota que decían que pretendían que durara hasta 20 días. Pero, pues, obviamente. O sea, obviamente, pues, es que tienen que sacar todo lo que está rezagado. Porque todo lo que por la cuarentena no salió, ahorita tienen que sacarlo. Y, pues, sí, tienen que ampliar este buen fin. Pero también que amplíen más el rango de descuentos. Yo he visto, por ejemplo, en esta semana salí a pagar unas cosas, como lo comenté ayer o anterior, no me acuerdo. Las tiendas tienen el 20, 25%. Y luego uno no sabe si son reales o no. O sea, la verdad, no sabe si te inflan el precio y luego te dan el mismo precio de antes. O no lo sabemos. Pero bueno. Entonces, yo creo que deberían de hacer eso para que, pues, salga rápido la producción o el stock que tengan, ¿no? En fin, ya ellos sabrán. Ellos ya sabrán. En el caso, antes de que tú nos digas los puntos rápidamente, Lito, yo voy a dar un mal consejo. Que realmente es un buen consejo en mi punto de vista, ¿no? Amigos, no gasten. No gasten en este buen fin. Entiendo que esto lo hace el gobierno para acelerar la economía. Entiendo el concepto mal, mal implementado. La idea no es mala. Recordemos que esta idea la implementó el expresidente Felipe Calderón. No es mala. Lo que está mal es la práctica, como dice el señor del arte de los comerciantes. No de todos, pero sí de la gran mayoría de hacer eso. Súbele el 20 y luego bájale el 25. Y es pura vacilada porque, pues, la gente que realmente está, no sé, en vistas de un televisor. ¿Qué es lo que más se vende, los electrodomésticos? En vistas de un bien inmueble que funcione, un bien inmueble, perdón, un bien que funcione por mucho tiempo. Porque te vas a embarcar. Y esto es cierto, señor del arte. Normalmente la gente, ay, pues, bien contento. Llegan y dan tarjetazo. La pantalla que tanto quería y todo. Padrísimo. Yo sé que es padrísimo estrenar. Pero la pinche pantalla pasa de moda en un año y uno sigue pagándola. Claro. Entonces, ahorita, como está la situación de la pandemia, el consejo es no se embarquen. ¿Qué puede ser más necesario ahorita, señor del arte, que tener ahorrado si puede? Y si no, para que vayas al día para comer, para tus gastos fijos, etcétera. Entonces, mi punto de vista es no gasten ahorita. No gasten. Hay que reactivar la economía de otra manera. Sí, hay que reactivarla. Pero no con el buen fin, señor del arte. Porque está comprobado que lo que más se consume son electrodomésticos y es puras cosas que no son básicas en nuestra vida. Algo que no es básico. Y algo que va a estar como tarado, pague y pague y pague y pague. Y no sabemos cómo venga la situación. Somos optimistas. Quiera Dios que esto se mejore. Pero si no, vamos a estar pagando por ese televisor, entre comillas, o por la plancha, o por la lavadora. Vamos a estar pagando sangre después de lo caro que se nos va a hacer. Entonces, ese punto de vista, ¿eh? Sí, sí, claro. Y muy atinado. Porque, bueno, ahorita yo creo que muchos no están en temporada de gasto o de poder hacer un gasto. Habrá otros que sí, porque ahorraron también. Ya lo hemos visto en algunas entrevistas y también con algunas personalidades del Facebook. También hemos visto que grandes empresarios ahorita lo que están pagando simplemente son con las tarjetas de crédito, la comida y cosas muy tranquilas, ¿no? Pero, bueno, aquí lo que vamos a hacer es eso. Si tienes tú un buen uso o sabes hacer un buen uso de tus tarjetas de crédito y puedes hacer este gasto, pues hazlo. Pero la verdad, la recomendación es que tú, antes de hacer cualquier gasto, veas qué es lo primordial, como bien lo dices, ¿no? Antes de hacer un gasto. Sí, habrá gente que te diga, gasta, pues para eso trabajas, para eso lo tienes. Bueno, sí, lo puedes gastar, pero antes de todo, pues haz un balance, ¿no? De tus gastos. Pero, bueno, hablando de todo esto, me quedo Marito, para tratar de reducir los riesgos potenciales, autoridades federales y asociaciones nacionales publicaron precisamente reglas para el Buen Fin 2020 que deben seguir los establecimientos y su personal y también los clientes. Todos tenemos que hacer algo para que, pues, estamos en estado de pandemia. Y las autoridades nacionales, pues, enlistaron siete riesgos potenciales para el Buen Fin que deben realizar precisamente todas las tiendas y demás, entre clientes, tiendas y personal. Esto se dará del 9 al 20 de noviembre. Estamos a un mes a partir de mañana. Y, pues, bueno, las siguientes instrucciones o lo que enlistaron ellos fue el incremento en la afluencia de personas en los centros comerciales, tiendas y demás. Ese es un riesgo. Otro riesgo, mayor manejo de efectivo, aumento en el movimiento de mercancía, ir de compra suele ser una actividad grupal, o sea, va más gente, comportamiento inapropiado de los clientes, aquello por aquello de los que no quieren usar este cubrebocas y demás. Eso también es un riesgo. Incrementa la movilidad en espacios públicos. Claro, por supuesto, se van a incrementar bastante. Y mayor tiempo de pertenencia, de permanencia en las tiendas. Pues sí, eso también es cierto. Son siete riesgos que están tomando en cuenta. Y que, pues, la verdad, a ellos les preocupó. Y por eso hay que hacer algunas cosas. Promover y orientar a la población para realizar las compras en línea, incentivando, precisamente, incentivando este nuevo modo de hacer rentas, hacer compras, que es un mayor beneficio en estas operaciones. Te dicen, no vayas físicamente. Estamos en pandemia. Para que te arriesgas. Mejor, si quieres algo, cómpralo en línea. O sea, otro punto que te dicen, promover que las compras sean de manera individual y sin niños. Aunque yo ya he visto en algunos lados que llevan a los niños, ¿eh? Los llevan sin cubrebocas. Los llevan así, comiendo dulces. Veo que los niños se agarran del tubo, de los barandales, de los vidrios. Los niños son niños y no los puedes controlar, ¿no? Si ellos no saben, no los puedes controlar, ¿no? Si uno se le va la onda, Lito. Uno se le va la onda. Exacto, de repente. Sí, exacto. De repente agarras y te vas a agarrar la cara. Imagínate un niño. Sí, claro, por supuesto. No lo saquen. Y bueno. Sí, sería lo más recomendable, aunque hay gente que lo está sacando. Otro punto, establecer un horario para adultos mayores de 60 años. Sabemos que son población de riesgo, ¿no? Entonces, un horario especial para ellos puede ser un buen consejo para todos los que tienen tienda. También otro punto, establecer aforos máximos permisibles para centros comerciales y tiendas del 30% si el semáforo epidemiológico está en color naranja. Y si está en color amarillo, de un 50% en el aforo de estas tiendas. Está bien, ¿no? No sé. Yo creo que lo veo muy bien. Ahora, otro punto. Verificar que se cumpla la sana distancia mientras, pues, esperan el ingreso en el establecimiento. Me ha tocado ver gente que ni siquiera hace la sana distancia. Ya se van pegando cada vez más. Bueno, allá hay. También otra de las cosas, prohibir el ingreso a clientes que no usen y porten cubrebocas o que tengan un comportamiento inapropiado. Otro punto que también ya hemos visto muchos videos embarazosos que hasta pertenece nada. Y no falta quien todavía se molesta, ¿no? No, yo estoy bien y yo quiero entrar y cambiemos, cambiemos. Hay que tratar de cambiar esas. No es por nosotros, es por el entorno. Primero tenemos que pensar en nuestro entorno, en nuestra familia. Y entonces, eso dicta las normas de salud. Hay que cumplirlas. Y si no quieres ponerte de cubrebocas, pues no salgas de tu casa. Exactamente. Exactamente. Te vas a encontrar tipecas como la de Chicharrón de 3 pesos, ¿no? Que dijo en algún momento que la corrieron de su trabajo. Le costó el trabajo esa ridiculez que hizo. Bueno, otra de las reglas para el buen fin es contar con entradas y salidas exclusivas para clientes. Hemos visto que te dicen, por acá es entrada, por acá es salida. Ya no puedes como antes de que te valía. Claro. Y eso está bien porque es una manera de tener el control. Eso no es muy lógico. Molesta, Lito. Y de repente, igual como tú dices, he tenido que ir al súper o cualquier cosa por algo rápido. Y dices, bueno, la entrada está acá, la celeste está acá, pero tienes que cumplir. Porque tiene una lógica. Es para que la gente de la tienda tenga el control de tomarte la temperatura, de que por acá no se te esté metiendo gente, etcétera. Y que tenga un monitoreo lógico en el que la gente camina en un solo sentido en la tienda. Entonces, al caminar en un solo sentido, hay monitoreo, pues, con los videos, con el circuito cerrado. La gente ya se supone, bueno, no se supone, te tomó la temperatura, te dio el gel, etcétera. Entonces, eso ayuda. Aunque uno no lo cree, dices, ah, pues, qué molesto. Sí, hay que acatar. Es muy molesto, ¿eh? Es muy molesto salir en estas situaciones y que agarres la mercancía y que luego tengas que llegar a casa y te andas poniendo el gel y sientes que ya vienes todo infectado. Yo sé que esto que estamos viviendo, pues, no nos agrada a todos. Pero, pues, esto nos tocó vivir y ni modo, hay que afrontarlo y hay que afrontarlo de la mejor manera. Exactamente. Mira, eso que tú mencionas es cierto, pero también las tiendas deben de contar con gel antibacterial y desinfectante. Entonces, eso también es indispensable, así es como lo están indicando. Otra de las cosas es instalar señalamientos o marcas en el piso indicando la distancia. Que muchos ni la respetan, ¿eh? Híjole, no, para eso se estudia la primaria de jóvenes, desde el kinder, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían, tomen distancia, uno, dos, y es para eso, era para eso, para saber cuánto era la distancia. Nos estaban preparando, señor Dolarte, sin saberlo. El nuevo orden, el nuevo orden ya estaba ahí. Ya había visto el futuro. ¡No vamos! ¡No vamos! Ya permití más fifís. No, eso no, eso no. No, se te van a venir los del campamento de Frena, ¿no? Sí, no. Ahora los de Frena ya no te dejan pasar al Zócalo, debes de traer una pulsera, tienes que dar tú. O sea, ya se adueñaron del Zócalo, pero bueno. No, no, ni una ni otra, los extremos no son buenos, señores. Y ya se vienen otros dos frentes más, pero bueno, ya se estará viendo próximamente. Oye, también las reglas para el buen fin también indican, los sanitarios deberán controlar y contar con lavabos en condiciones adecuadas. Bueno, eso sí, yo creo que aunque no hubiese pandemia, debe de haber limpieza en los baños. Otro, se deberá tomar la temperatura corporal en la frente al ingreso de establecimiento, lo cual no deberá sobrepasar los 37.5 grados de temperatura. Y ya me he dado cuenta de que, neta, te toman la temperatura en la mano y luego tú estás así. Y ya, ah, su mano, ah, bueno, está bien en la mano. Pero te toman en la mano, debe de ser en la cabeza, no en la mano, pero bueno. Pero espérame tantito, espérame tantito, un paréntesis ahí. Hay unos aparatos, no sé si estén en todos los establecimientos, pero sí los vi en esta tienda, la más poderosa de todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? La famosa Walmart, ¿no? En donde tiene unos termómetros que son de mano, Lito. Son con la mano, o sea, tú entras y pones nada más así la palma de la mano y te detectan la palma de la mano y es igual, ¿eh? O sea, la temperatura, no solo la tienes en la cabeza, ¿estás de acuerdo? La temperatura es en todo tu cuerpo. Entonces, funciona igual. No sé si es igual con las pistolas que tú dices, que a lo mejor no tengan tanta fuerza y por eso te lo tengo que poner en la cabeza. Pero, eso porque igual ya sabes que siempre hay, hubo mucha gente que no, ¿qué hago? Es que porque te matan las neuronas, no sé, bueno. El caso es que... Te borra la mente. Te borra la mente, ¿no? Te va a borrar el chip que nos implantaron. Bórrame el recuerdo de esa mujer que me fue infiel. Exactamente. Pero bueno, ahí está, ahí está para la gente que igual no se quiere dejar. Si tienen broncas que la cabeza no, bueno, en el cuello. Pues sí, en el cuello. Bueno, el chiste es que se toma la temperatura, ¿no? Sí. Fíjate, muchos han detectado que la temperatura la llevan alta y aún así la gente se aferra. No, no tengo nada. Ah, no, 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 no. Híjole, no, 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 no. Bueno, en fin. Otra de las cosas... Sí, sí, sí. Claro. Otra de las cosas, contar con protocolos de limpieza y desinfección diarias en áreas, superficies, objetos de contacto, de uso común, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, ustedes pueden comunicar con nosotros porque tenemos eso que usted necesita para desinfectar, ¿ok? Ahí está. Oigan, también... Oye, tenemos un chingo ahí, tenemos dinero pagado ahí, así que tenemos dióxido de cloro, tenemos áreas cuaternarias y hasta alcohol. Es más, ustedes si quieren desinfectarse por dentro, tenemos hasta mezcal al 50%. Exactamente. Venga con nosotros, venga con nosotros, tenemos para todos. Oye, también bloquear áreas de descanso y común en sí, porque no va a faltar quien se... Ah, ya me cansé, mijo. Me voy a sentar, ¿no? Ah, ya me cansé. No. Papá, papá, ya me cansé. Bueno, ok. También, para el caso de las personas trabajadoras que tienen contacto con el público, se les proporcionará cubrebocas y protección ocular, o sea, los lentes, las gafas, la careta, lo que sea, ¿no? Y deben de tener con el cliente 1.5 metros de distancia. En fin, son muchas más reglas, me quedo marito, nos diríamos, yo creo que dijimos la mitad, dijimos la mitad, pero son las básicas. Las más importantes y las que ya conocemos, ¿no? Aparte ya las conocemos todo el mundo. Exactamente. Pero bueno, nada más, lo importante es que no vayan en grupos, o sea, eso es lo que quieren evitar la aglomeración y eso sí es cierto. Claro. Y eso ya es de cada quien, cada quien sabe lo que gasta y cada quien hace lo que quiere con su dinero. Como dice el señor del arte, para eso lo trabajan y para eso lo ganan. Nada más la recomendación es fijarse, algo que tú realmente digas, ¿sabes qué? Sí puedo gastar en esto, sí puedo invertir, no sé, llevo tiempo viendo la bocina, etcétera, y checar que realmente haya bajado. Eso lo hemos comentado siempre, Miquelito, inclusive en la estación de radio, cuando nos ha tocado esto de Bonfin. Cuando tú quieres comprar algo, no sé, las bocinas, la barra esta de sonido, que ahora está de moda, ya ves, y claro que suena padrísimo y ilusiona tener algo así, pero que te fijes, ¿no? Bueno, yo ya sé que traigo ahí, en este caso, el ejemplo de la bocina, que sé que vale, por poner un número, 3,000 pesos, ya lo tengo bien checado, ya lo vi en varias tiendas, etcétera, y entonces sí sé que cuando viene el Buen Fin y que ya está, no sé, de 3,000 rebajada, 2,000 quince o algo, ah, entonces sí, va, la compro, ¿no? Pero comprar sin haberse fijado antes, eso luego pasa y pasa muchas veces. Hay muchas ocasiones, y yo lo he visto, Miquelito, en que es mejor esperarte a enero, y hay más ofertas reales en enero, en mi punto de vista, yo lo he constatado, que el mismo Buen Fin, ¿eh? De mi lado, en enero, ah, mira, la tele, o no sé, las bocinas, o X, que yo había visto en el Buen Fin y que había visto, bla, 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 ahora sí están baratas, y entonces es cuando dices, la compro, y comprarla, si tienes la tarjeta mesa sin intereses, y fíjate en eso, igual, ¿no? Que luego no te vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, y por supuesto, que sí lo puedas pagar, que no te quite el sueño, que no te quite, que no te dé una preocupación, ¿no? Que digas, ¿puedo pagar 300 a mes? Sí, sí puedo, órale, va. Si no, no se metan en brocas. Exactamente, sí, no, es lo más recomendable. Entonces, ahí está, Buen Fin, próximo mes, ustedes saben cómo hacen sus compras, lo ideal es por internet en línea, compras en línea, ¿sale? Muy bien. Ahí está, Miquel, Manny. Mi querido Lito, ya me está diciendo el Tomás que es hora de que entre Cati y lo vieno, pues déjala entrar, mi hermano. Vámonos. ¿Y por qué esa canción? ¿Por qué esa canción? Sí, se equivocó, se equivocó de canción, mi querido, mi querido Tomás. Sí, 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 yo creo que... Hola. Va a brincar Cati. Ya está aquí, Vicky, a Cati. Cati, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes, Leo, buenas tardes, Maro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, fíjate que tuvimos una bronquilla, una bronquilla con el live, no sé, ahora sí fue cosa de, yo creo que del Face, porque estamos bien conectados, todo en orden, llegamos en, bueno, tú hablaste conmigo 10, 15 minutitos antes, tú mismo sabes que estábamos en tiempo, pero de repente, le intentamos, le intentamos, le intentamos, tres, cuatro veces, ojalá, y tuvimos que grabar. Ni modo. Ni modo, por algo, por algo pasó, pero, pues, como siempre, no, ya estamos grabando, y en unos momentitos más, pues, ya estamos arriba en las redes. Oye, pero antes que nada, quiero felicitar a Maro, es su cumpleaños. Gracias, ya me puso, Leo, las mañanitas y toda la cosa, muchas gracias. Oye, pero yo te las tengo que cantar, acuérdate. Ah, dale, dale, dale. Oye, las mañanitas rápidas, estas son las mañanitas, se las cantamos aquí. Muy bien, muy bien. Hermoso, te amo. Gracias, gracias, yo también te amo. Oye, qué padrísimo que cayó en jueves, jueves de milagros, qué padrisísimo. Ahora sí está ahí, ya mira. Ahora sí, ya. Sí, ahora sí ya. Ed Zeppelin, imagínate nada más la sección de jueves de milagros con Ed Zeppelin, digo. Y también es cumpleaños de Charo, Charito. Así que igual, abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, qué padrísimo que cayó su cumpleaños en jueves. Que se realicen todos los milagros que ustedes quieran. Muchas gracias. Igual para todos los cumpleaños. Claro que sí, para todos los cumpleaños. Igual bendiciones, aunque no sea su cumpleaños, bendiciones para todos. Sí, también, claro. Pero más ahora a usted. Más a los cumpleañeros. No, no los aceptamos. Fíjate, algo muy importante que voy a hablar en un tema futuro. Que cuando uno cumple años, de verdad hay una energía muy especial. Sí, es lo que dice, ¿no? Entonces, este día pueden pedir de verdad lo que quieran y se les va a cumplir, de verdad. Entonces, pero eso es un tema súper, súper especial que voy a tocar después. Otro día. Porque hoy vengo preparadísima para Feng Shui. Ok. Porque ya toca. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece? Pero bueno, antes que nada vamos a saludar. Ya saben que los saludos no pueden faltar. A Letia, Elizabeth, Andrea, Adriana, Silvia y a Charito que nos pusieron mensajito. Muchas gracias. También ya tengo aquí una lista de preguntas que me mandaron. Y pues bueno, jueves de milagros a creer y a crear. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, me parece. Pues mira, el Feng Shui es una ciencia milenaria. No es charlatanería, no es brujería, no es hechicería, no es nada raro. Es una ciencia porque está manejada por las energías. O sea, ¿cómo se manejan las energías? ¿Y cómo nos benefician? En casa, en los negocios, en donde estemos. ¿Cuántas veces han entrado a algún lugar y sienten así una vibra así medio pesada? Sí, muchas veces. Uf, bastante. ¿Verdad? O al revés, ¿no? O al revés que entras a ver. O al revés. Qué padre, qué bien me siento aquí. Me gusta la decoración, me gusta el ambiente, me gusta todo, ¿no? Claro. Pues esto, chicos, es por cómo está manejado el Feng Shui en ese lugar. ¿Se acuerdan que la vez pasada también dijimos que en los negocios, por ejemplo, todos los grandes negocios tienen que ver con Feng Shui? ¿Cómo los colores, cómo está distribuido? ¿En dónde están este, cómo se dice esto? Orientados. Orientados, pero digo colocados, por ejemplo, ¿no? En una manzana especial, quedé atalado. Entonces, no es casualidad que las grandes, grandes empresas y las empresas multimillonarias les vaya bien. Claro. Tiene que ver el Feng Shui. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros con el Feng Shui, no? Esa es la pregunta primordial que nos, que vamos, nos interesa en nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay unos principios fundamentales, que es tener todo limpio, tener todo ordenado, cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa, que no haya cosas descompuestas, que no haya cosas rotas, que no haya fugas de agua importantísimisísimo. Así, de ese tamaño importantísimisísimo, porque si hay fuga de agua... Ni una gotita, ni una gotita, porque muchas veces igual, es que no cierra bien la llave, ¿no? Pero está goteando, aunque pongan ahí abajo la cubeta y relativamente no se esté tirando el agua, pero sí, lo he visto en muchos casos, ¿no? El Feng Shui quiere decir viento y agua. ¿Por qué viento y agua? Porque es donde camina la energía, en el viento y en el agua. O sea, es como fluye. Entonces, el dinero es agua. Así de sencillo. Y entonces, aunque tengan una pequeña fuga de agua, aunque sean unas gotitas, va a ser fuga de dinero. Así de sencillo. Entonces, revisar muy bien que no tengamos ninguna fuga de agua, revisar muy bien que no haya nada descompuesto, mucho menos relojes. ¿Por qué relojes? Porque los relojes, al caminar, llevan una energía. Y si está un reloj parado, ahí se estanca la energía. Oye, perdón que te interrumpa ahí, inclusive por falta de pila, ¿eh? Muchas veces el reloj ahí estaba muy bonito, pero oye, ¿por qué no camina? Es que no tiene pilas. Pues ponen las pilas, no montes, ¿no? Hace poquito te lo comentaba yo a alguien igual. Oye, el reloj está muy padre, pero no camina. Ah, es que sí, está descompuesto. Quítalo, mejor quítalo de la pared. Quítenlo, quítenlo. Fíjate que, de verdad, yo he vivido, como les decía la vez pasada, el Feng Shui desde hace unos 23, 25 años. No lo recuerdo, pero bueno, eso, 23, 25 años. Y me regalaron un reloj, yo colecciono búhos. Y me regalaron un reloj que tenía un búho, pero no servía. Y me lo advirtieron, oye, yo sé que coleccionas búhos. Te traje este reloj, no sirve el reloj, pero bueno, pues te gustan los búhos. Y yo dije, ah, bueno. Y lo puse en mi área de benefactores y viajes. Ah, ok. Y entonces, me empezó a ir todo mal. ¿De verdad? A ver, a ver, a ver un paréntesis ahí. ¿Te empezó a ir mal tú ya sabiendo del Feng Shui o todavía no sabías? Sí, sí, yo sabía. ¿Y aún así, deliberadamente, lo montaste, lo pusiste? Pues, ¿sabes por qué? Porque, mire, por eso pongo este ejemplo. Es muy importante, porque me lo regaló una persona que yo amo mucho. Ajá. Y entonces, me lo regaló con mucho cariño. Ok. Y con muchas ganas. Tú dijiste, no va a pasar nada porque me lo regaló. Entonces, yo dije, bueno, como me lo está dando con tanto amor, yo voy a poner el, el, era, te digo, como una especie de cuadrito. Ajá. Este, pero tenía el reloj y tenía un búho. Entonces, no, todo me empezó a ir mal, todo mal. Porque en el Feng Shui, todo se va concatenando, todo se va, sí, es una cadena. Si te va mal en una cosa, te va mal en otra. Claro. Poco a poco, tampoco es así de, ah, ya, este, y ya me cayó, ahora sí que el rayo, no. Pero poco a poco me empezó a ir mal. Entonces, cuando yo empecé a ver todo eso, dije, no, es el, es el cuadro. Es el cuadro que me dieron con tanto amor y tuve que decidir, ¿no? O lo dejo pasar y me sigue yendo todo mal, o lo quito, y pues ni modo, ¿no? Bueno, pues la decisión fue quitarlo, obviamente, este, y todo se arregló, todo se arregló, todo empezó a funcionar otra vez. Aparte de eso, el Feng Shui tiene mucho como, como si fuera magia. Tú dices, ah, y se, por ejemplo, se rompe una, una lámpara que va en, en el área del, del amor. Y entonces te va mal con tu pareja y se pelean y todo empieza a, a estar mal, ¿no? Arreglas la, la lámpara o la cambias, más bien la cambias, si se rompió hay que cambiarla, nada de pegarla ni nada de esto, se cambia y otra vez, empieza otra vez a funcionar todo. Es como magia. Entonces, nada roto. Los focos, cuando se funden, y que luego también es que ese foco tiene fundido cinco años ahí. Hay que cambiarlo, forzosamente. Si ustedes quieren que funcione su casa, su vida, porque aparte no es nada más tu casa, ¿no? Sino es todos los integrantes de esa casa. Claro. Entonces, hay que cambiar los focos, incluso limpiarlos, porque a veces que el foco sirve, pero está todo lleno de polvo ahí del año en la canica. Claro. Y si ya no se puede limpiar, o sea, si el, si el, si el foco, ya ves, es que es en verdad, bueno, ahora son diferentes, pero, pero si el foco se ve incluso como percudido, hay que cambiarlo. Que cuesta 50 pesos, pues, 50 pesos que van a ser remunerados con creces, si se hace. Muchas veces uno dice, ay, no, me voy a ahorrar una lana, y este, y pues que se quede el vidrio roto, ¿no? No, pues no sabes las cosas que pueden pasar con un vidrio roto, o con, sin que esté roto, o sea, que esté, eh, corteado. O sea, que esté, eh, desquebrajado. Entonces, cambiarlo. Aquí yo, donde vivo, y a mis vecinos, tengo muchos vecinos que digo eso, pues a lo mejor, abres tu ventana, y pues ves las ventanas de las, de los otros edificios, y tienen sus ventanas con masking tape, con cinta canela, este. Eso es malísimo, ¿no? Malísimo, malísimo, y depende el área donde estén. Si están, por ejemplo, en área de dinero, jamás les va a alcanzar ningún dinero, nada. A ver, yo tengo una pregunta, Miki, acá. Dime, dime, corazón. O sea, estás, estás hablando de, bueno, yo no conozco nada del Feng Shui, lo he escuchado, lo he, en algunas ocasiones, por el tema de los colores, las posiciones y demás, pero no sé bien qué es el Feng Shui. Habrá gente que igual esté como en ese mundo, y tú estás hablando de áreas, ¿no? Áreas dentro de la casa, pero cómo saber si esta área es del dinero, si mi cuarto es el área del amor, si el cuarto de, no sé, de mi hermana, o el cuarto de la sala, o la cocina. Ahí, ¿cómo sabemos qué tipo de áreas son? Buenísima pregunta. El Feng Shui se compone de ocho áreas, las ocho áreas primordiales del hombre, lo más importante. Mira, por ejemplo, aquí está una, una Pacua. Pacua o Bagua, está bien dicho de ambas, este, formas. Esta es la representación de nuestra casa. ¿Cómo vamos a saber en dónde vamos a estar? Se lo enseño, digo, nada más para que lo tengan presente. Pero vamos a hacer en un, este, ¿dónde tengo? En un, en una hoja, un, este, esto no lo tenía preparado, pero qué muy buena pregunta, porque tienes razón, habrá personas que están muy, este, familiarizadas. No, no, es que te voy a decir, porque, por ejemplo, ahorita de, de las ventanas, yo tengo una ventana de mi cuarto que está rota. Cámbiela, amigo, cámbiela. Tiene un hoyito ahí, digo, y tiene años. No, pues, por eso. ¿Cuánto llevas de, cuánto llevas de jodido, mi hermano, con confianza, cuánto llevas de jodido? No, pues, no, desde que estoy aquí, este. Pues, ahí está, mi hermano. Ahí está, es la ventana. Afortunadamente jodido no, pero tenemos lo suficiente. Ahora, te voy a decir algo. Ah, bueno, sí. Pero, por ejemplo, la, la ventana de la, de la sala que da la calle, este, esa ventana desde los años anteriores está rota, ¿no? Digo, ahí tiene ahí, y está como ya oxidadona, y bueno. Se le ha dado mantenimiento, pero bueno, tú sabes que cuando le pegas por dentro, pues, cae todo el óxido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son de las casas de antes, de cuando recién iniciaba la, la zona de acá de Iztapalapa. En donde yo vivo, por, por este, por la Vicente. Pero, este, sí, hay, hay cosas que sí dices, bueno, cómo sé, o sea, qué tal si está mal, o sea, si mi ventana puede ser la, la del dinero, ¿no? O, 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 lo que escuchabas, por ejemplo, que en la estufa nunca debes de tener en el horno cosas, ¿no? Y porque mucha gente, hay cosas, y que, porque, güey, que según ellas, algo de, va con el amor de la familia. No, pero aparte los, los hornillos, ¿no? Las hornillas de la estufa, igual, que deben estar limpias, que porque representan el amor y... Fíjense, mis amores, este tema es tan amplio que a lo mejor igual nos vamos con una segunda parte. Pero, bien, mira, aquí está rapidísimo. Se los voy a hacer luego bien. Ajá. Pégale un poquito más, porfas, para que se vea. Ahí está. Esto está así como muy improvisado, pero se los voy a hacer bien. Nada más ahorita para que, explicarle a Leo. Ajá. Aquí se va a ubicar toda tu casa. Puede ser, este, más, más rectangular, o sea, porque hay casas como más de choricito, ¿no? Ajá. Este, porque no son un cuadrado perfecto. Entonces, vamos a acomodar este mapa en tu casa. Entonces, por ejemplo, puerta uno, puerta dos, puerta tres, las casas se abren de una de estas tres puertas. Ajá. Por ejemplo, mi casa se abre con esta puerta. Ok. Puerta de benefactores y viajes. A ver, a ver, una cosa, espérame, espérame. Más para que la gente entienda, porque va a haber gente que va a decir, o sea, se necesitan tres puertas, ¿no? No, tú a lo que te refieres, tú a lo que te refieres es, dibujando ese cuadro, ¿dónde está tu puerta? ¿Está del lado izquierdo? Sí. ¿Está en el centro, o está del lado derecha? Exactamente. ¿De lo que te refieres? Exactamente. ¿Lo ubicas en el centro de tu casa? Sí, tú te paras. Lo ubicas en las... Sí, tú te paras enfrente del hito, como si fueras a abrir la casa. ¿Dónde está tu puerta? Exactamente. ¿Está en medio? ¿Está pegada a la derecha, o está pegada a la izquierda? Exactamente. No, la mía está en medio, por ejemplo. La mía está en medio. Bueno, fíjate, fíjate, Maro, y Leo sobre todo. La puerta dos, que es la del trabajo, tiene los dos aspectos, positivo y negativo. Aquí hay que cuidar mucho esta área del trabajo, porque, por ejemplo, es una casa que si no está bien aspectada, si no tiene bien el buen feng shui, nunca se va a acabar el quehacer. Siempre van a tener que hacer, ya hacen el quehacer y no luce, y lavan los trastes y no luce. Siempre va a haber muchísimo que hacer en esa casa si no está bien aspectada en el feng shui. Es muy volátil el trabajo, puede ser volátil, puede ser que no esté bien remunerado, porque esa puerta, como se abate, o sea, la puerta se abate, vamos, pues, para abrirla y cerrarla, es una entrada y salida de energía, ¿sí? Entonces, un lugar bien aspectado, o sea, con una zona del trabajo bien aspectada, por ejemplo, hay que poner un wind chart, ¿qué le llama? O sea, es de esos espantespíritus que le llaman, que al abrir la puerta, haga ruido y al cerrar, ¿no? Eso va a hacer que entre buena energía y que haya buen trabajo y que, o sea, eso, ¿no? Que no se pierda el trabajo, que no sea volátil, que no sea un sube y baja. Ahora, este, siempre las puertas, siempre, tienen que abrir para adentro. Hay puertas que abren para afuera. Eso está mal en el feng shui. Tienen todas las puertas que abrir para adentro. Ok, entonces, Leo, tú te vas a parar aquí, en tu puerta, vas a abrir tu puerta, y de ahí vas a poner el mapa. Dependiendo en dónde esté tu cuarto, en esta zona, te digo, puede ser un poquito más rectangular, eso no importa, de todos modos lo vamos a hacer así. Y depende de dónde esté tu cuarto, es la zona. Esta zona es conocimiento y sabiduría. Sigue padres, ascendencia. Sigue después la del dinero. La del dinero siempre va a ser al fondo a la izquierda, siempre. Parados en las puertas, ¿eh? Parados en las puertas, el fondo a la izquierda, siempre va a ser dinero. Y luego resulta que hay un baño. Y en ese baño puede haber un vidrio roto o una fuga de agua. Y así ganen, lo que ganen, no les va a alcanzar. Después del dinero, en medio, sigue la fama. Después el amor. Después del amor, hijos. Después sigue benefactores y viajes, que es todas las personas que nos ayudan, todos nuestros benefactores, y la zona de los viajes. Y trabajo. Estos son los ocho aspectos más importantes del hombre. En medio está el... Cuando se logra un perfecto Feng Shui, entonces, el símbolo del yin y el yang es la armonía perfecta. Y la salud perfecta. Cuando todo nos va bien o nos enfermamos. Bueno, aquí debe de haber alguna buena noticia. Me imagino porque, bueno, tu casa ya está construida. Tu casa ya, desafortunadamente, no la puedes orientar. Pero ahorita que estás comentando todo eso, me imagino que Leo, porque lo conozco muy bien, ya está pensando, ah, bueno, yo estoy acá, estoy acá. Con estas pacuas puede luego, luego, empezar como a curar las áreas que necesitan. Claro. Por supuesto. ¿Y cómo curas? Para esto son con estas. Ok. Pero también, vamos, tenemos elementos como los relojes. Tenemos elementos como eso que te decía, ¿no? Unas pantaspíritus, que le llaman. Tenemos espejos. Tenemos la herramienta que a mí me encanta. Que puedes tener una fuente, aunque sea muy pequeñita. No necesitas una fuente sota. Una fuente pequeña o una pecera. Mira, incluso tú dices, oye, no tengo tiempo, no puedo cuidar peces, o se me mueren, o no lo sé, o no me gustan. Pon una pecerita de estas, este, inmortales. De, ¿cómo se llama esto? Este, ay, se me fue la palabra, no importa. Sí, o sea que son también las plantas artificiales. Gracias. Entonces pones una pecerita artificial. Especial, incluso hay unos pececitos que, que, les das cuerda y nadan. Ok. O, este, hay unas peceras ya también especiales que les prendes el motorcito y están moviéndose, y la, y los pececitos con las burbujitas y el aire se mueven. Si no te gustan los peces y si no puedes cuidarlos o cualquier cosa. O, por ejemplo, este, yo tenía muchísimas peceras, me encantaban las peceras, tuve como cinco peceras al mismo tiempo, pero es un rollo porque hay, hay que cuidarlos mucho a los peces, ¿no? Entonces llegó un punto en que me fui deshaciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco de mis peceras, hasta llegar a tener un beta. Tengo un beta que se llama Ragnar. Entonces, si no queremos gran cosa, tenemos los peces estos que son muy aguantadores, que son los beta, que no necesitan tener, este, su oxígeno permanente. O sea, con que uno los cuide, pueden sobrevivir muchísimo tiempo. A mí un beta me ha durado un año, por ejemplo, ¿no? Oye, Cata, pero a ver, tantito, perdóname, para no desviarnos. Sí, 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 no. Cuanto curar. Dale, 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 dale. Ahorita, por ejemplo, Leo, Leo, todos los que nos están escuchando, yo mismo estoy pensando cómo lo hacemos, ¿no? Sí, exactamente. Compramos que mientras una pecerita chiquita, este, una fuentecita de esas que valen 100 pesos, para que me imagino que el agua esté fluyendo y eso empieza, ¿dónde la ponemos inmediatamente? Y luego un reloj donde nos recomiendas poner lo que funcione. ¿Y qué acciones ir tomando, pues, en lo que cambiamos el vidrio y vamos reparando lo que se debe de reparar? Pero es que de nada sirve que no cambien el vidrio y compren un reloj. No, eso no sirve. A mí me queda claro que tengo que cambiar algunas cosas, ¿no? O sea, lo que está descompuesto, cambiarlo. Pugas de agua, vidrios rotos, cosas. O sea, todo lo viejo hay que tratar de que esté bien. Ok, eso sí. Y después de eso, ¿dónde coloco el reloj y la fuente? Esto es para curar. Estamos hablando que esto es para curar, ¿verdad? Sí, pero no quiero que se malinformen. Por eso repito, no sirve de nada que yo compre un reloj y lo ponga... Por decir, vamos a hablar de la zona del dinero. Está la zona del dinero y está un vidrio roto. De nada me sirve ir a comprar un reloj si el vidrio está roto. No sirve de nada. Entonces, mejor voy a cambiar ese reloj y para activar... Perdón, voy a cambiar ese espejo, ese vidrio. Vidrio o espejo, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas es malísima. De ahí viene precisamente, fíjense, la teoría o bueno, o la creencia de que cuando se rompe un espejo son siete años de mala suerte. De ahí, porque si se rompe un espejo empieza a ser todo mal. Entonces, si hay un espejo roto o un vidrio roto en la zona del dinero, porque lo de menos es un reloj, pues se quita y se cambia y punto. Pero no, vamos a hablar de eso, de una ventana o un espejo. De nada sirve que haga ese cambio si va a estar roto. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer es invertir. Pues, yo entiendo que alguna vez puede ser caro cambiar. Si tengo tres vidrios rotos, cambiarlos todos. Entonces, voy a ir, eso sí, cambiándolos poco a poco. Pero lo antes es posible. Sí, y sí puedo comprar mi reloj. Pero tengo que cambiar forzosamente ese vidrio. O sea, el punto número uno es cambiar el vidrio, cambiar el foco que no sirve y arreglar la fuga. Y ya después de eso, el segundo paso, bueno, ya voy viendo dónde pongo el reloj, el agua, la pacua, todo eso, ¿no? Punto número uno, arreglar lo que está desarreglado. Vidrios, espejos, relojes, focos, este, eso es lo primero. Después de eso, sí ya me puedo comprar mi pacua. Y las pacuas se pueden poner, tanto en las zonas visibles, no pasa nada, en una esquina, a lo más alto que se pueda, la voy a poner. Este, hay varias cosas, esto es un sensor de energía, miren qué bonito está. El sensor de energía es una pirámide plana. Y tiene beneficios grandes, pues como una pirámide. Entonces, esto, no, es que no es nada más este, hay, es un, ¿cómo se puede decir? Un fetiche o un, este... Amuleto. Amuleto, no, no son amuletos. Esto entra igual a nuestro cerebro y lo decodifica. Entonces, esto es un sensor de energía. Esto es una, esto es una pacua o bagua. Estas son runas. Esta es una runa de dinero y esta es una runa regenerativa y curativa. Esta, por ejemplo, se puede poner en el espejo del baño, que uno va y a lo mejor ahí te peinas o te rasuras. Esta viene, entra las ondas subliminalmente y este símbolo es para regenerar o curar. Este es de dinero. Esto uno las puede poner en su cartera, en su monedero o en la zona del dinero. No pasa nada. Ya les había enseñado este. Este es un cubo de Metatron. Y este es un símbolo de la geometría sagrada y representa la quinta dimensión. Y se llama cubo de Metatron porque él, con su alma, o sea, al hacer su transición, dibujó esta geometría. Entonces, bueno, también se le atribuye eso, ¿no? Que es curativa. ¿Cómo funciona el Feng Shui con estos símbolos? Pueden decir, ay, no, es que eso... Cuando ves esta imagen, ¿qué te viene a la mente, Maro? Leo. Protección. Salvación, ¿no? Pudiese ser también. Sí. ¿Y qué les trae paz? ¿Les trae desasosiego? ¿Qué les emana esta imagen? Pues protección, ¿no? O sea, como que te sientes protegido. A mí, por ejemplo, pues, más que emanarme algo, me recuerda, me lleva a un punto. No, es eso. Eso es lo que a mí me emana. Así como funciona, pues, una imagen de... Este es el Arcángel Miguel. Así como funciona eso, o la imagen de Jesús, o cosas que nos llevan a la paz, que nos llevan a cierta creencia o línea de pensamiento, Entonces, así vamos a hacer esto. Esto lo que nos trae es armonía en las vibraciones. Sí, en eso, en las energías. Entonces, no es nada más... Ahí sí no es de creer por creer. No se trata de ningún tipo de religión. No se trata de ningún tipo de cultura rara, ¿no? Simplemente son símbolos que al verlos, nos traen a nosotros la energía de la cual representan, ¿no? Sea dinero, sea amor, sea... Eso hay de protección, hay de... Para cumplir bien con los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, entonces, va a ser eso, que cambien las cosas que nos sirven. Y lo segundo va a ser que se puedan hacer de este tipo de cosas y ponerlas en el área que, entonces, ya quieran ustedes, ¿no? Por decir algo. No estoy tan bien con mi pareja. De hecho, aquí tengo unas preguntas que me hicieron que, si me permiten, las vamos a leer rapidísimo. Dice, ¿cómo puedo mejorar mi relación de pareja por medio de la energía? En este caso, en Feng Shui, obviamente hablando específicamente de Feng Shui, la recámara del matrimonio es muy importante. Bueno, en este caso, que Leo no está casado. La recámara de Leo, que diga Leo, por ejemplo, es a ver si yo ya quiero tener una relación o estoy saliendo con una chica y me interesa mucho esa relación, veo que si me conviene, lo que ustedes quieran. ¿Cómo puedo hacer para que, o sea, ser sólida mi relación, ¿no? Mediante el Feng Shui. Ok. Pues vamos a cuidar los aspectos de la recámara. Por ejemplo, ¿eh? Voy a poner ejemplo, Leo. Si Leo tuviera una colección de carritos, en su recámara. Y una colección de, no sé, de balones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en su recámara, se puede decir que tiene juguetes. O las chicas, cuando tienen sus peluches, ¿no? Y sus muñequitos y todo eso. Eso en Feng Shui es que no va a encontrar el amor profundo porque tiene una energía infantil y nadie va a querer tener una relación seria con un infante, ¿no? Entonces, cuando quiere uno eso, quita uno muñecos, quita uno los carritos, quita uno los balones. Y entonces, a lo mejor, puedes poner cosas en par. A lo mejor, ¿no? Por decir algo, podría ser dos botellas de perfume, por decir algo. No tres, no una, dos, en el área del amor. Por ejemplo, poner, este, unas flores que representan cuando es el amor romántico y todo eso. Pueden poner unas flores, aunque sean artificiales. No les voy a prestar mucha atención y no les voy a cambiar el agua y luego se van a marchitar. Unas flores artificiales puede estar bien y puede evocar amor. Las cosas que evoquen amor, ¿no? Este, a ver, dinero. Si yo estoy en el área del dinero, entonces, voy a cuidar mucho ya los aspectos que dijimos y voy a poner elementos que relacionen con el dinero. Bueno, entonces voy a poner una alcancía, puedo poner, este, un cuadro. Un póster que tenga ahí dinero. Un póster, oye, como, hay unos que dicen con tu primer millón de dólares. Tu primer billón, sí. Billón, ok. Entonces, puedes poner eso, ¿no? O puedes poner este, eso, un pez, puedes poner la fuente, puedes poner un reloj. A ver, por ejemplo, en el caso, en el caso de Leo, ya te agarramos de ejemplo, mi hermano. En el caso de Leo, en su cuarto, entrando a su puerta, ¿de qué lado debe de poner, esto, por ejemplo, en el caso del dinero, ¿dónde va? ¿Derecho, izquierdo, el centro? Siempre, en todas las habitaciones de, 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 donde estén, sea la casa, sea su recámara, sea el baño, sea la cocina, sea su negocio, siempre van a, donde se paren, en la puerta principal, porque si hay dos puertas, hablando de un negocio, ¿no? O hablando de una casa grande, hay dos puertas, casi siempre, la puerta principal, tomando en cuenta la puerta principal, la zona del dinero, siempre va a ser, al fondo, a la izquierda. Lo contrario del baño, ¿dónde está el baño? Al fondo, a la derecha, para que se lo graben. A mí me ha tocado mucho ir a lugares, Maro, donde está el fondo, a la izquierda. Entonces, es cuando yo digo, híjole, qué delicado, que la zona del dinero esté en el baño. Pero yo lo digo, Katy, para, por ejemplo, ahorita la gente que nos está viendo, empiece como rápido a reactivar, ¿no? Sí. como tú bien dices, nos va a llevar más tiempo, y se me están ocurriendo ahorita unas cosas, a ver qué piensan ustedes. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, Leo entra a su recámara, parado de frente, como si estuviera abriendo la puerta, del lado izquierdo arriba, ahí va a colocar, mientras algo, poner a lo mejor unas moneditas ahí. El póster. El famoso dólar que tienes ahí, que te regalaron, lo pegas ahí con una chinche, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ok. Igual en su casa, igual en su casa, me imagino. Igual en su casa. Abriendo la puerta principal, que es por donde entran normalmente, va a haber del lado izquierdo, arriba, ahí igual que ponga algo, un reloj, como tú decías, un billete, no sé, algo. E igual va a ir haciendo así cosas, en relación pues al amor, a la salud, etcétera, ¿no? Sí. Y les quería proponer, porque ya nos colgamos un poquito, a ver qué piensan, independientemente de que sigamos la siguiente semana, Katy, me late, me late esto para un live, un en vivo, para que la gente que nos está viendo, nos va a ver este, este jueves, y el otro jueves, hagamos después, espérenme, espérenme, si me has estado escuchando, o he estado hablando de gratis. No, no, sí nos está escuchando, pero ella estaba muteada, creo. Ah, ya no nos escucha, ya ahí está, no sé si te ha, ahí está. Bueno, me regreso, me regreso otra vez. Señoras, señores, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, no te regreses tanto, marito, ya no nos vamos. no tanto. ¿Hasta dónde me quedé, nada más, para no hacer el ridículo? Estabas haciendo, estabas diciendo y proponiendo. digo, Katy, tú y yo sí, no, Katy. Ah, con Katy. que estabas poniendo un ejemplo. No, ya me quedé muy atrás. no, Decía que no, no, le ibas a explicar eso. Este jueves precisamente, ya se nos acabó el tiempo. Me late para que hagamos dos partes, y lo que sugiero es que hagamos, después de este jueves y el otro que viene, hagamos un en vivo, un viernes en la noche, un en vivo, para que la gente que se interesó hoy, y la gente que se interese el próximo jueves, haga un dibujito, no sé si me ocurre, tú, 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 ármalo. Haga un dibujito de su casa, video como quiera, y que te lo presente en vivo. Sí. Tú ya digas, a ver, digo, obviamente, yo sé que no es tan fácil como ir a la casa y hacer todo eso, ¿no? Claro. Pero creo, en el entendido de que, bueno, ya cambié la ventana, ya cambié el foco, ya mandé a reparar la llave, que la llave, aguase, es muy fácil hacerlo uno mismo, yo he cambiado llaves, yo he cambiado llaves, mezcladoras, etcétera, no son tan caras, y sí me ha tocado de repente, bueno, voy, la compro, y yo le pongo ahí el de un lopeste, y la enrosco, ¿no? Hay que intentarlo. Pero a lo que bueno, Claro que sí. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? Perfecto. Las dos partes. Ya saben que yo soy. Y nos hacemos un viernes un en vivo. ¿Cómo lo ves, Leo? Ah, claro que sí. Mira, la verdad es que a mí, a mí me parece muy bien, iniciando desde el tema de, de, del Feng Shui, ¿qué es? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo impacta en nuestra vida? ¿No? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y a qué se refiere? Eso sería, como punto de partida, ahí en el live, y de ahí vamos, o sea, resumidamente, haciendo un contexto, de lo que es el Feng Shui, y de ahí vámonos, ¿no? Con el tema que acaba de mencionar, Marito, que sí, hacer como un pequeño esquema, o hacer como un pequeño diagrama, ¿no? Ahí de tu casa. A la hora que, por ejemplo, eso, como tú, Leo, me dicen, hacen esto, y me dicen, ¿sabes qué? Que tomando en cuenta la puerta, mi corto está aquí. Exacto. ¿No? Por ejemplo. O, o fíjense que, sí, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te parece si la semana que entra, Katy, nos mandas ese dibujo, o buscamos un dibujo, para montarlo? No, no, yo se los hago. Yo se los hago. Para montarlo aquí, mientras estás hablando, lo montamos en la pantalla, como debe de ser, y más fácil, la gente lo va entendiendo, para que se preparen con base en ese dibujo, y sea como su guía, para que el siguiente viernes, estamos hablando, nada más hay que ver bien, que no me checaras. Sí, 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 no te preocupes, de todos los viernes, ya tenemos el live. Viernes 16. A ver, mañana toca. Mira, se quedaron muchas preguntas, entonces, bueno, pues para seguirle con las preguntas, y si nos quieren hacer más preguntas, incluso eso, las ponen en los comentarios. Estoy pensando, podría ser para el viernes 30 de octubre. Perfecto, sin problema. Oye, y es más, estoy pensando, que si tienes ahí preguntas, me queda acá a ti, lo que podemos hacer, es que para dentro de ocho días, atendamos las preguntas, ¿no? Sí, también. Para que la gente también, si tiene dudas, bueno, que vayan preguntando, y dentro de ocho días, vemos las preguntas, y en el live, pues hacemos lo de los esquemas. Oye, sí, esperemos, esperemos Leo, que de hoy en ocho, ya podamos hacer, sin broncas, el programa de hoy jueves, en vivo, y así la gente, pues ya como que ya se va alineando más, para que cuando llegue el live, ya estemos todos, porque digo, va a ser muy difícil igual, y de mucho tiempo, que Katy esté, a ver, vamos a la casa de Leo, y ahora vámonos a, si se lo, si se lo, si se lo, si se lo, va a ser más rápido, más dinámico, como nos pasó el, el año pasado con, con Mari Carmen, ¿no? Que llega un momento, que se hace un poquito tedioso, porque pues va uno por uno, entonces, vamos a tratar de hacer, no sé, Katy va, es la experta, pero a lo mejor, cinco, seis, diez casas, ya veremos, ¿no? Exacto. Sí, 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 depende, del, oye, podemos hacer eso, los casos como más graves, ¿no? Ya cuando los, que también intervienen hijos, que, que tienen problemas, este, pero digo, problemas de, de conducta en eso, en una casa donde, las cosas no están funcionando, ¿no? Y de verdad, se los juro que, cambiando ciertas cosas, ya parece magia, y empieza todo a fluir, les voy a poner muchos ejemplos, este, y se quedan muchas cosas en el tintero, por eso sí, sí tenemos que hacer, este, el otro programa. Ya no dijiste lo de pareja, ya no dijiste lo de pareja, por ejemplo, entrando, igual, a mí lo que me gusta es poner así el ejemplo, para la gente que lo entienda, ¿no? Entrando en la puerta, de qué lado, ya sé que del lado izquierdo va el dinero, ¿de qué lado va el amor? El amor va del, es completamente opuesto al, al dinero. O sea, del lado derecho. Del lado derecho, al fondo, a la derecha, es amor. Ahora, ahora entiendo todo, ahora entiendo todo, yo estoy al revés, no hombre. Pero todo, como dice bien Leo, todo se puede curar, todo tiene solución, no vamos a tirar paredes, no nos vamos a cambiar de casa, todo tiene solución, pero si es necesario que este, que eso, que vayan como estructurando, ¿no? Cómo está su casa, vamos a hablar de los colores, ¿no? Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, pero digo, más profundamente, entonces, si hay muchas cosas, el Feng Shui es una ciencia, no es así de, sí, al fondo a la derecha, no, no es mecánico, y también es como muy personal, entonces, este, sí hay muchas cosas por decir, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que quedan, yo creo que quedan más preguntas, que respuestas, pero digo, lo padre es que, que esto lo podemos hacer tan amplio, como sea necesario, ¿no? Claro. Hasta que la gente... Que pregunten y pongan en los comentarios, nuestros amigos, lo que quieran saber, este, y con muchísimo gusto, claro, que les vamos a resolver. Claro. Que les llevan los milagros, el amor. Que pregunten sin miedo, Cata. Sin miedo, no, nada, de eso nada. Qué pena preguntar eso, no, no, pregunten, pregunten. Pregunten, claro que sí. Yo les voy a decir una cosa, como decía Cati, este, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con, no está de más hacerlo, no nos va a quitar nada, ni nos va a quitar. Es una herramienta, es una herramienta de vida, y para estar mejor. Hay que probarlo, hay que, bueno, voy a poner estas pacuas, voy a poner esto que dijo Cati, ok, y lo peor que puede pasar, es que te vaya bien, o que se arreglen esas cosas. Sí, claro. Que se deban de arreglar, ya nos puedes decir después, este, preguntas muy obvias, que la gente se atreva, oye, ¿dónde compro esto? Oye, ¿dónde consigo el otro? Y que Cati nos vaya diciendo, ah, mira, pues esta del dinero, cómprala acá, o cómprala allá, etcétera. Este, ese es el chiste precisamente, de estos programas, ¿no? Claro que sí. Acuérdense que en una radio, trabajamos por y para ustedes, así que, todas las preguntas que quieran, y todo lo que necesiten. Ya vuelvo a decir que les, que les lluevan los milagros, el amor, y la salud a Raúl Daldés. Muchas gracias, los quiero. ¡Felicidades, Naro! Gracias. Y felicidades, Tacharo. Gracias, Lito. Sé que tienes muchas preguntas, hermano. Ahí tú ya, ya las posteas, ya las posteas ahí en, en Facebook, en YouTube. Pero, el chiste es aplicarlo, ¿no, hermano? Así es. Ya voy. Adiós. Y mira, y con eso, y con eso nosotros también nos despedimos. Vea, ya se fue mi quedada, Cati. No, es que ya la ya, se le estaban quemando los frijoles. Los frijoles. Oye, pero la verdad es que eso es lo bueno de los temas, ¿no? Que te causan más dudas, más incertidumbre. Bueno, no incertidumbre, sino más curiosidad de saber de ese tema. ¿No? Yo, como dibujo ahí el cuadro, yo luego me pongo a pensar, bueno, en ese momento pensé, ¿y qué pasa? No, y luego, ¿y qué pasa si la casa es de tres pisos, ¿no? O sea, dices, ok, y mi cuarto queda a la derecha, o mi cuarto queda al centro, o el cuarto de hasta arriba es el más grande y ocupa todo. O sea, como detallitos, pero bueno, ya lo básico queda entendido. Entonces, pues hagan sus preguntas, háganlas llegar, también vayan haciendo ahí su cuadrito. Bueno, nos va a hacer llegar nuestra queda a Katy, nosotros lo pondremos. Así es que, para que, exactamente, el próximo 30, tengamos el live con mi queda a Katy. Y, pues bueno, porque ahorita ya los live ya están ocupados. Creo que ya están todos. Entonces, vamos sobre eso. Mi querido Marito, se nos acabó el tiempo. Vámonos, mi hermano, vámonos a la vida loca. Vámonos a la vida loca. Lito, rápido, mañana, mañana tenemos en nuestro programa normal, pues, de las 12 del día. Esperemos que ya mañana funcione el Face para poder hacer el live. tenemos a Rose Valladolid, una cantante, la verdad, escuchen qué voz. Ella, pues, canta de todo, pero tiene una voz muy ad hoc para cantar jazz, para cantar rolas tipo, este, 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 tipo Johnny Joplin, tipo, eh, qué más, este, 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 Bueno, muchos, muchos cantantes, padrísimas. Va a estar mañana con nosotros en nuestro programa común y corriente, mi querido Lito. Y luego en la noche tenemos buena, mi hermano. Así es. Entonces, mañana va a estar padrísimo, los sobrevivientes, en la tarde, en la noche, aquí en Lunes Radio. Nosotros les agradecemos. Gracias, Marito. Feliz cumpleaños nuevamente. Síguela pasando muy bien. Gracias. Espero que te vaya muy bien este año. Y como diría mi querida Katy, que te llevan muchas bendiciones y, pues, mucha abundancia. Así, mucha, mucho, así, mucha, este, y, y que se cumplan muchas cosas más, ¿sale? Pues bueno, que te festejen como te debes, como te deben de festejar. Nosotros nos vamos. Esto fue Los Sobrevivientes. Excelente tarde, noche, día, madrugada. Adiós. Bye.